La primera piedra ya está instalada, ahora solo resta se inicia la sobra del nuevo hospedaje del Hogar de Cristo que funcionará en Puerto Montt, instalado en Calle Chorrillos. Exson Sobarso, director ejecutivo del Hogar de Cristo, dijo que el futuro nuevo inmueble reemplazará al existente en Calle Buín y que tendrá una mejor infraestructura. Con mejor espacio para las personas en situación de calle, muchos de ellos con algún tipo de discapacidad física y también con estándares de atención que nos van a permitir de una mejor atención para las complejidades que ellos tienen. Al acto asistieron autoridades eclesiásticas de gobierno e incluso ex intendentes como Jaime Bram y Nofal Abud. Hubo énfasis en la permanente buena voluntad existente para apoyar todas las obras que se impulsen y que recuerden al padre Alberto Hurtado. De un proyecto que significó abonar el esfuerzo de muchas personas, que vio la luz en su diseño final durante mi periodo como intendente y también los recursos. En aquel histórico consejo regional en Puerto Octay, en donde recuerdo perfectamente cómo no solamente los representantes del Hogar de Cristo, sino que también todos nosotros nos emocionamos incluso hasta las lágrimas con la aprobación de esta, que creo que es la obra de corte social más importante que está financiando el gobierno regional aquí en Los Lagos. Y por eso que el gobierno regional ha concurrido con la decisión de los consejeros regionales para aportar con 1.746 millones de pesos para poder concretar esta reposición de la hospedería del Hogar de Cristo en Puerto Montt. Por eso estamos muy contentos, porque aquí se expresa justamente una comunión de voluntades con el municipio y por supuesto adhiriendo a esta iniciativa del Hogar de Cristo, lo que va a permitir garantizar los derechos más básicos de nuestros compatriotas, que son aquellos que más lo necesitan, que están en esta situación, ¿no es cierto?, donde no tienen nada. El recinto considera un aumento de personal y elevar los costos en el gasto operativo para mantener el nuevo edificio. Por ello es el llamado a la comunidad y las empresas para colaborar en mantener la gran obra del padre Alberto Hurtado. Gracias.